Sí, una secuela que viene pisando fuerte. Marvel's Spider-Man 2, la nueva entrega de la saga del trepamuros a cargo de Insomniac Games, está cada vez más cerca. Y en Vandal hemos tenido la oportunidad de charlar con Brian Eitingard, el director creativo, y con Ryan Smith, el director del videojuego, quienes han compartido con nosotros nuevos detalles de esta aventura de acción y mundo abierto y que os contamos aquí, en este nuevo vídeo. Poneos vuestro traje y balancearos como Dios manda con la telaraña. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Lo primero de todo, ¿quién es Kraven el Cazador? Porque hasta la fecha se había vendido a Marvel's Spider-Man 2 con Venom como principal antagonista, sin demasiados rodeos. Kraven es también conocido como Sergei Kravinov, un cazador ruso famoso por haber cazado a todas las bestias existentes. Habiendo superado cualquier desafío planteado por la naturaleza, Sergei toma la decisión de viajar a América en busca de nuevas presas, entre las que se encuentra Spider-Man. Este villano no dispone de superpoderes como tal, pero sí de una fuerza increíble y una resistencia superior a la de cualquier humano. Os recomendamos leer Spider-Man, la última cacería de Kraven de J.M. Demetis y Mike Sieg, obra maestra imprescindible que os servirá para conocer mejor al personaje. En la cinemática de introducción se muestra de forma muy precisa cómo es esa personalidad de Kraven. Es presumido, muy decidido y muy fuerte tanto mental como físicamente. Se lo va a poner difícil a nuestros protagonistas, seguro. Hay que hablar sí o sí del traje del simbionte. Peter Parker alucidó multitud de trajes como Spider-Man, pero si hay uno que marcó época y que a día de hoy es casi igual de icónico y reconocible que el original, ese es sin duda el traje negro del simbionte. Y como no podía ser menos en un juego en el que Venom será el gran villano de la función, este será uno de los trajes con los que contaremos a lo largo de la aventura. Vemos cómo el nuevo traje le proporciona a Peter una gran ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Por su parte, Smith nos explicó cómo será jugar con él. El traje del simbionte y las habilidades que confiere a Peter se basan en poder y transformación. De esta forma puedes concentrar todo tu poder en un enemigo para realizar, por ejemplo, un puñetazo con el simbionte que lo deje pegado a una pared. Además, también puedes lidiar con múltiples enemigos a la vez, ya sea combatiendo en el aire o cogiendo a un puñado de enemigos a la vez para estamparlos contra el suelo. Nuestro querido Peter Parker es ahora más brutal que nunca, con un poder del que no gozaba en Marvel's Spider-Man. Eso sí, será más pesado y lento. Aunque el gameplay sea bastante frenético, se podrá percibir que la agilidad del personaje no es la misma que la de antaño, pero se compensa con su fuerza bruta y también con otra novedad, la posibilidad de cambiar a Miles Morales en plena acción. Porque ha llegado su turno, como si de Grand Theft Auto V se tratase, cambiamos de un Spider-Man a otro en un abrir y cerrar de ojos. Una de las grandes novedades será que tendremos la posibilidad de controlar en un mismo juego tanto a Peter Parker como a Miles Morales, cada uno con sus propias peculiaridades jugables. Pero hay dos formas distintas en las que funciona este sistema. La primera será cuando estás jugando en una misión de la historia principal. Tenemos momentos en los que controlarás a Peter y quizás cambies a Miles, algo que también puede suceder a la inversa, ya que tenemos historias específicas relacionadas con cada personaje que queremos contar. Esto es lo que vimos en su primer gameplay, básicamente. Otra es que en el mundo abierto, el jugador puede escoger con qué personaje quiere jugar en cada momento y alternar el control entre uno y otro rápidamente con tan solo pulsar un botón. Algunas actividades están diseñadas para Peter y otras para Miles, incluso algunas para ambos, por lo que puedas decidir con quién quieres afrontarlas. Y una última, Peter tiene su propio árbol de habilidades y Miles el suyo, pero también hay uno compartido entre ambos. Así pues, es posible que hayas mejorado a Peter de tal forma que te resulte más útil para afrontar una actividad específica y prefieras controlarlo a él. Habrá momentos en los que Peter y Miles participarán en una misma pelea, por lo que les veremos colaborando para derrotar a sus enemigos. Imsomnia Games sigue forzando los límites del hardware y su propia habilidad para hacer los mejores gráficos posibles. Por un lado, gracias a la mayor potencia de PS5, hemos podido ver que hacer el cambio entre controlar a Miles y Peter en el mundo abierto se puede realizar de manera instantánea y sin cortes. Se nota una mayor flexibilidad y velocidad a la hora de poder desplazarte por el mundo. PlayStation 5 es capaz de mantener la alta resolución de la ciudad, lo que nos permitirá tener unas buenas persecuciones contra los malos, como buena película de acción de Hollywood lo requiere. Siguen trabajando en el juego y su apartado técnico, recordándonos así que lo visto en dicho vídeo no es representativo de la versión final y que sus gráficos seguirán mejorando hasta que llegue a las tiendas. Algo que nos han podido contar en las entrevistas es que han tenido muchísima libertad para hacer lo que han querido, muchísima, que con Marvel ahora hay una colaboración estrecha y con muy buena relación, y aseguran que ha sido una de las mejores cosas que han experimentado jamás trabajando en la industria. El equipo de guionistas ha encontrado el equilibrio perfecto entre los momentos más oscuros y los más reconfortantes. Eso hace que sea una historia muy humana y muy emotiva. En este nuevo videojuego veremos el lado más oscuro de Peter Parker gracias a la llegada del icónico traje negro del simbionte, aunque tampoco faltarán a la cita villanos como Kraven y el lagarto, que prometen darle a la historia un toque más serio y dramático. ¿Es más oscura? Naturalmente. Es lo que pasa cuando trabajas con personajes de tal calibre. Vamos a adentrarnos en territorios que no habéis visto en ningún juego de Spider-Man. La ciudad es prácticamente el doble de grande con la introducción de los distritos de Queens y Brooklyn, así como el río que hay entre ellos y que pudisteis ver en el gameplay. Así nos explicó Infire. Pero no se trata solo de que ahora sea más grande, sino que estas nuevas zonas nos han dado la oportunidad de hacer algo diferente. Por ejemplo, los edificios de Queens no son tan altos, así que tu forma de moverte por allí va a ser muy distinta a como lo haces por Manhattan y vas a querer usar las alarañas para planear sobre los tejados. El ambiente será muy diferente en cada distrito, cada uno con su peculiaridad. En unas recientes declaraciones para The Washington Post, el director creativo Brian Infire ha revelado que la desarrolladora de PlayStation Studios se planteó Marvel's Spider-Man 2 como un juego para un solo jugador desde el primer día, por lo que la idea de implementar una modalidad multijugador nunca estuvo sobre la mesa en ningún momento del desarrollo. Lo ha dejado claro en varias ocasiones, que el título tendrá un enfoque narrativo y que el tono de la historia será mucho más complejo. La gran pregunta. ¿Cuándo será la fecha de estreno? Por ahora solo sabemos que el título llegará en otoño de este mismo 2023. Más allá de eso, el actor que prestó su voto a Venom en el juego mencionó que el estreno sería en septiembre, pero todavía no hay nada confirmado. De momento toca conformarnos con este todo lo que sabemos mientras le damos caña a las dos anteriores entregas. Pero pronto llegará. Muchísimas gracias familia de Vandal por haber visto este vídeo y dejadnos en los comentarios cuántas ganas tenéis de la salida de Marvel's Spider-Man 2. Como siempre os mantendremos informados de todas las novedades. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!